Juan Villoro Esta noche vamos a hacer una historia de Juan Villoro, que es periodista y escritor mexicano, que le gusta mucho el fútbol, como a la mayoría de nosotros. Y elijo esta historia de él, que dice así. El 8 de abril del año 2000 murió Moacir Barbosa Nacimento, el primer arquero negro de la selección brasileña, en un país donde los futbolistas alcanzan el rango de semidioses, Barbosa fue despedido como un fantasma, nadie lo recordó. A nadie le importó que fuera elegido el mejor arquero del primer mundial de fútbol que se jugó en su país, ni tampoco los seis títulos que le dio al Vasco da Gama. Su tragedia ocurrió en un brevísimo instante, del que Barbosa no se pudo recuperar nunca más. 70 años después, todavía hay muchos brasileños que recuerdan aquel partido. Incluso los que no lo vieron conocen de memoria el episodio que paralizó a un país entero. Todavía más luctuoso y fúnebre que el catastrófico 7 a 1 de la semifinal con Alemania. La escena ocurrió el 16 de julio de 1950. Ese día, el Maracaná reunió a 200.000 fanáticos para la final del mundo entre Brasil y Uruguay. Los locales eran favoritos de punta a punta. Los diarios brasileños incluso ya habían escrito los titulares del día siguiente con la histórica victoria del equipo verde-amarelo y Jules Rimet, el inventor de los mundiales, tenía preparado un discurso lleno de elogios para los indudables campeones del mundo. Un discurso que, por supuesto, nunca pudo pronunciar. Brasil empezó ganando con un gol de Friasa y cuando Schiafino, el capitán de los uruguayos, empató para su equipo, la alegría brasileña no se apagó. De acuerdo al reglamento de la época, a la selección local le bastaba un empate para conseguir la copa. Pero en el minuto 34 del segundo tiempo, un tiro bastante flojo decidió el partido. Gigia pateó cruzado y Barbosa, el mejor arquero del mundo, porque en ese momento nadie dudaba de que fuera el mejor arquero del mundo, se adelantó un paso y voló en dirección al balón. Sus dedos alcanzaron a tocar la pelota y Barbosa cayó con alivio al pasto. Él estaba seguro de haber desviado al córner el pelotazo del delantero uruguayo. Pero el silencio del maracaná lo devolvió a un país de espanto, donde lo observaban 200.000 espectadores mudos. Mudos completamente. La pelota estaba en la red. Uruguay se había puesto 2 a 1. Muchos años después, es que a Fino diría, fue la primera vez en mi vida que escuché algo que no era el ruido. En la película que cuenta la vida de Pelé, este es el momento en el que el futuro crack levanta la radio y la revienta llorando contra el suelo. Su historia iba a ser la de la enmienda. Todos los goles de Pelé, que fueron más de mil, estarían destinados a corregir el gol que no pudo parar Barbosa. Aquella tarde terrible en el recién estrenado Maracaná, que había sido construido para que Brasil levantara la Copa del Mundo por primera vez en su historia. El trágico arquero siguió jugando hasta el 62 y se jubiló con una pensión de 85 dólares por mes que después le mejoró un poco el Vasco da Gama. Durante innumerables noches soñó con el gol del desastre y sufrió toda clase de humillaciones públicas. Una vez, una mujer lo señaló en la calle y le susurró a su hijo «Mirá, ese de ahí es Barbosa, el hombre que hizo llorar a todo el país». En 1993, la televisión inglesa hizo un documental para la previa del Mundial de Estados Unidos. El equipo de grabación quiso que Barbosa visitara a la selección brasileña, pero el técnico de ese momento, Mario Lobo Zagalo, le negó la entrada. No quiso que el embajador de la mala suerte contagiara su desgracia a los jugadores. Cuando lo interrogaron acerca de este incidente, Barbosa miró a la cámara con ojos desolados y dijo que en Brasil la condena máxima por un crimen es de 30 años, a no ser que no atajes un gol en el Mundial, porque eso es cadena perpetua. Clotilde, la esposa de Barbosa, murió en 1997. Él la sobrevivió un poco, tiempo suficiente para comprobar el tamaño enorme de su soledad. Finalmente, Barbosa murió a los 79 años. El arquero cayó por última vez. La primera muerte de aquel hombre había ocurrido medio siglo antes, en la soleada cancha del Maracaná. Recuperemos el trance en nuestra imaginación. El delatero uruguayo lanza su tiro cruzado y el arquero vuela hacia la pelota. Sus manos tocan el esférico y lo desvía levemente. Congelemos para siempre el salto de Moacir Barbosa. El joven arquero negro todavía está en el aire. Siente el contacto con la pelota y cree que acaba de salvar a su equipo. Es feliz en ese instante, aislado en el silencio de lo que todavía no ocurrió. Ese es el momento en que merece ser recordado. ¡Aí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!